Caldo de mondongo salvadoreño. Sazón goya y consomé a su gusto. Vamos a picar los vegetales. Vamos a incluir los vegetales a la licuadora. Estas son las verduras que estaré utilizando. Vamos a mezclar los vegetales licuado a la sopa. Ahora vamos a estar echando lo que es la calabaza y el repollo. Y así nos quedó esta deliciosa sopa de mondongo bendiciones.